Muy buenas chicos y chicas yo soy Shaq y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video totalmente diferente, aunque bueno ya he traído videos de como hacer renders Pero bueno ya como vieron en el titulo y ya se los acabo de decir, es un video de como hacer renders chicos Pero no es un render normal, es un render con rigs, y que son los rigs, que hacen los rigs Los rigs hacen este resultado como están viendo, los dobleces de las manos y los pies se ven un poco mas reales Mientras que sin rig se ve un poco asi, ok? Asi que bueno, para eso sirven los rigs, espero que lo hayan entendido Y si no se los iré explicando durante el tutorial Asi que bueno, si quieren saber como hacer renders asi con rigs para que se queden mucho mas realistas Solamente les invito a que se queden hasta el final de este video Ahora si, lo primero que vamos a hacer para hacer los rigs va a ser irnos a la pestañita donde dice Create Bueno, aqui ustedes seguramente solamente tienen una place, que bueno es la predeterminada que les da Roblox Y bueno, esa misma la van a abrir, le van a dar en donde dice Edit y van a esperar a que cargue el Roblox de suyo Bueno, asi que lo primero que vamos a hacer chicos va a ser irnos aqui en la pestañita donde dice View Asi que vamos a darle click Y aqui vamos a asegurarnos que el Explorer, Properties, Toolbox esten asi de color un poco mas oscuros Ya que eso significa que estan seleccionados Y bueno, aqui tambien puedes ver que aqui aparece Explorer, Properties y Toolbox Y ya simplemente con eso ya se pueden salir de View, se pueden ir a Home Ahora si chicos, vamos a exportar nuestro render aca o nuestro personaje aqui En la Baseplate En nuestra plaza, en nuestro mapa Asi que lo que vamos a hacer va a ser irnos a Plugins Y bueno, si tu eres algo experto, ya has visto mis videos, ya tendras el plugin llamado Load Character Y si eres alguien que no tiene nada de experiencia en los render Por ejemplo unos amigos que me lo han estado pidiendo, por eso traje este tutorial Nos vamos a ir aqui en donde dice Toolbox Y aqui donde dice Models, le vamos a dar click y lo vamos a cambiar a Plugins Y nos va a comenzar a cargar y van a salir todos estos plugins Bueno, lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice Load Character Le vamos a dar click y le vamos a dar en donde dice Install En mi caso yo ya no lo instaló porque ya lo tengo Aqui ya pueden ver que dice Install Y ahora si ya pueden cerrar esto Y ahora si chicos, si nos vamos nuevamente a Plugins Nos va a aparecer este plugin en el cual es Load Character Le damos un click Y aparece esta ventanita Y aqui donde dice Already Blow Le van a dar click Y van a poner el nombre de ustedes El nombre de su amigo Al que le van a hacer el render o yo que se Bueno, en mi caso me voy a hacer un render a mi mismo Así que vamos a darle aquí donde dice Shack YouTube Y lo que van a hacer es algo muy importante chicos Que mucha gente ha estado fallando Incluso yo falle cuando comencé a hacer renders con Rig Y vamos, bueno Y bueno, vamos a tener que darle en donde dice Spawn at Origin Seguramente esta no les aparece activa Pero le van a dar aquí en la X Y le van a dar en Spawn R6 Le damos Y ya como pueden ver Ya tenemos acá en el mero centro de nuestro mapa Porque activamos la opción Spawn at Origin En el origen Y ahora si chicos No van a mover absolutamente nada Ni siquiera como en el video anterior Ni siquiera se van a tener que meter por acá Porque eso lo van a mover con el Rig Simplemente lo que van a hacer es darle click derecho Y le van a dar en Export Selection Y aquí van a guardar su render en una carpeta Les recomiendo que tengan una carpeta En donde guarden todas sus cosas En mi caso se llama Render Sobj Le voy a dar doble click Y aquí vamos a guardar nuestro proyecto Y bueno, ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran Yo le voy a poner Shack Así normal Y le damos en Guardar Ahora si ya se nos cierra esa pestañita Y también vamos a cerrar el Roblox Studio Para que no nos de tanto lag en el Cinema 4D Le damos Alt F4 Y bueno, yo no voy a guardar este proyecto Así que lo voy a dar en Discard Y bueno chicos Ahora si ya vamos a usar el Cinema 4D Si ustedes no tienen instalado este programa Les voy a dejar el link justo acá abajo Un link de un video Para que ustedes se vean ese video Y se descarguen esa versión Si tienen otra versión No les va a funcionar chicos Ya que yo voy a usar esta versión Y ya son diferentes las versiones Que ha sacado Cinema 4D Ahora ya cuando tengan instalado el Cinema 4D Van a darle doble click Y bueno ya simplemente les va a aparecer esto Ya les va a cargar el Cinema 4D Y los va a meter Ok Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser darle en Archivo Y aquí en donde dice Abrir Le vamos a dar click Y vamos a buscar nuestro render En donde lo dejamos En mi caso yo lo dejé en donde dice Render Sobj Así que vamos a buscarlo Y bueno yo lo nombré como Shack Así que voy a buscarlo justo así Shack Y bueno una cosa muy importante Que muchos han estado fallando Es que no le tienen que dar en donde dice Shack.mt Le le tienen que dar en donde dice Shack.obj El archivo obj Es el que vamos a ocupar Le damos click Y ahora le damos en Abrir Aquí tienen que darse cuenta Que deja 100 centímetros Y que tenga centímetros Y estas dos opciones Que las tengo activadas Luego le dan en Aceptar Y bueno con estos tres botoncitos De acá Este de mover Este de escalar Y este de rotar Van a acomodar la cámara chicos La cámara de su render La cual es la vista que ustedes están viendo Justo ahora La van a acomodar Aunque bueno Simplemente con que vean tantito Y ya está bien Ahora si le damos acá en Renderizar Vista Así que daría nuestro render Pero como pueden ver No tiene nada de texturas Así que vamos a hacer eso Vamos a añadirle texturas ¿Ok? Vamos a darle aquí donde dice Shack.youtube Acá en las texturas Esto de abajo Le vamos a dar doble click Y acá donde dice color Le vamos a dar en donde dice textura Le damos click en esta barra Y bueno Les debe de aparecer una textura Como por ejemplo La mía es esta Es esta que está apareciendo acá Le vamos a dar acá Y le vamos a dar en abrir Y así le damos en renderizar Vista nuevamente Pueden ver que ya quedó Un poco mejor Ahora si ya pueden cerrar esto Y bueno Si no se acomodan así Estar viendo el render así Le van a dar en donde dice mostrar Y donde dice Sombreado constante Y ya como pueden ver Ya quedó un poco mejor Pero como pueden ver No está en HD Como está acá Así que para arreglar esto Vamos a darle doble click Nuevamente a la textura Y aquí donde dice color Vamos a bajar hasta abajo En donde dice editor Y aquí lo vamos a poner En donde dice por defecto Le vamos a poner en no escala La vamos a poner en no escala Y ya podemos cerrar esto Ahora si ya como ven Ya está mucho más calidad Ya se ve de mucho más calidad El render ya como pueden ver Y bueno Lo que vamos a hacer Va a ser seleccionar el brazo Y darle en suprimir Y también con las demás partes del cuerpo Incluso la cabeza Menos los accesorios Los accesorios Si tú tienes unas alas Si tú tienes unos Pets acá Unas mascotas Acá en los hombros Yo que sé Lo que tengas No lo borres Si tú quieres que aparezca en tu render No lo borres Y bueno así no queda nuestro render Ok Así ya queda muy feo Así que bueno Lo que vamos a hacer ahorita Va a ser añadir el rig Así que bueno Para hacer eso Se van a instalar El rig Que ustedes Vayan a necesitar Yo les voy a dejar En la descripción Una carpeta Con todos los rigs Que yo tengo Chicos Esa es la carpeta Con todos los rigs Absolutamente todos Aunque bueno Igualmente hace falta Uno de superhéroe Y bueno Muchísimos más chicos Pero bueno Estos son los rigs Que yo he encontrado Incluso hay muchos más Pero bueno Si ustedes pueden buscar Rig Cinema 4D Y encuentran uno Diferente Pues les podría servir Ya en este tutorial Les voy a enseñar A como usarlos todos Ok Así que bueno Lo que vamos a hacer Es buscar el rig Que ustedes quieran En mi caso Yo tengo un cuerpo De Robloxia en 2.0 Así que yo voy a usar El que dice 2.0 Ok Yo les voy a cambiar Aquí el nombre Robloxia en 2.0 Normal Y todos esos Ok Para que a ustedes Se les haga más fácil El identificar Que rig para cada Tipo de cuerpo Ok Lo que vamos a hacer Es jalar el rig Que ustedes necesiten Lo vamos a agarrar Lo vamos a seleccionar Lo vamos a agarrar Y vamos a buscar Donde dice Cinema 4D Y lo van a jalar Hacia acá Y ahora si Lo van a soltar En donde dice El Cinema 4D Simplemente lo sueltan Y como pueden ver Se les va a abrir Una carpeta O bueno Un navegador de contenido En el cual les va a aparecer 2.0 rig Y text Y bueno No van a agarrar El que dice text Van a agarrar El que dice 2.0 rig Le van a dar Doble clic Rápido Y ahora si Ya pueden cerrar esto Ya cuando vean Que esto aparece De color amarillo Y les aparezca Acá el rig Y lo van a cerrar Este es el rig Chicos Ahora lo que vamos a hacer Es subir Nuestro rig Hacia acá Y acomodarlo Justo en donde Quede mejor Yo lo voy a acomodar Acá por la cabeza De mi personaje O sea que queden bien Los accesorios Para no mover los accesorios Simplemente muevo el rig Y bueno Así ya quedó Ahora lo que vamos a hacer Es texturizar el rig Como pueden ver Tiene texturas de nube Y no queremos eso Queremos que tenga Nuestro color de piel Y nuestra ropa Así que para hacer eso Vamos a darle Donde dice skin Le vamos a dar Doble clic Y bueno Aquí Y bueno De aquí Donde dice editor Ya le dimos en editor Y para quitar eso Vamos a irnos Hasta donde dice color Y le vamos a dar clic Y ya como ven Tiene una textura Predeterminada Le vamos a dar acá Y le vamos a dar En limpiar Y nuevamente Le vamos a dar En donde dice textura En esta barrita Y nuevamente Otra vez Le vamos a dar En donde dice Shack YouTube Text one Bueno en mi caso Les aparece Me aparece así Porque ese es mi nombre Pero a ustedes Les va a aparecer Su nombre Y one text Ahora simplemente Le dan en abrir Y ya como ven Ya aparece Ahora le vamos a dar En editor nuevamente Y donde dice No escala Le van a activar Si ya lo tienen No se preocupen Déjenlo así Ya que hay algunos rigs Que no lo tienen Ahora si ya podemos Cerrar esto Pero bueno Ya como pudieron observar No estuvo bien la cara Así que vamos a subirla Un poquitín más Vamos a acomodarla Ya que está texturizado Ya lo podemos acomodar Ok ya está bien También lo pueden mover Por adelante y por atrás Si no les queda bien Lo pueden mover así Hacia adelante Y hacia atrás Ok Yo lo voy a dejar ahí chicos Ya así se ve muy bien La verdad así me gustó Ahora vamos a mover Las partes de nuestro rig Así que bueno Para hacer eso Vamos a tener que seleccionar Cada una de estas partes Y irlas moviendo Si tú quieres seleccionar Esta última parte Y la vas a mover Puedes ver que se mueve Y se deforma muy feo Y en nuestro render Aparecería así Lo cual es algo muy feo Y no queremos eso Así que yo voy a darle Control Z Para regresarlo Donde estaba Y ahora si Si no les deja mover Le van a dar En donde dice Esta herramienta Que dice rotar Y bueno La mano simplemente Yo les digo Que la mueven muy poco Ya la pueden rotar Como pueden ver Pero bueno Si quieren mover La mano Les recomiendo Que muevan Más esta cosa De acá Y bueno También pueden mover Esta parte de acá Yo voy a hacer un render Como algo sorprendido O algo así Ahora vamos a mover La mano desde arriba Para que parezca Un poco mejor Y no solamente Se mueva Lo de abajo Y así pueden Seguir moviéndolo Todo Y bueno Si a ustedes Ya les gustó Así su resultado Pueden seguir Con la otra mano Pueden mover Ya el rig Más fácilmente Como pueden ver Y como yo les iba Diciendo En el principio De este video Los dobleces Se ven muchísimo Más reales Como pueden ver Y bueno Yo voy a dejar Así las manos Chicos Pero ustedes No solamente Pueden mover las manos Incluso pueden mover La cabeza Y todo lo demás Pero bueno Yo les voy a enseñar A mover la cabeza Los pies El cuerpo El torso Todo Para que no se pierdan Y me digan luego En los comentarios Que no se puede mover La cabeza No pude O se mueve solamente La cabeza Y no los accesorios O comentarios como esos Yo los quiero evitar Así que bueno Les voy a enseñar A como mover la cabeza Bueno chicos Para mover la cabeza Simplemente vamos a tener Que darle click En este cosita de acá Le vamos a tener que dar click Y le vamos a dar en rotar Y como pueden ver Si rotamos la cabeza Se mueve toda la cabeza Pero porque no se mueven Los accesorios Porque los accesorios No están junto El rig Los accesorios Si se dieron cuenta Los añadimos Antes Y luego el rig Así que Nos añadieron Vamos a darle Control Z Y bueno Vamos a seleccionar Esta cosa de acá Y vamos a presionar Control Y vamos a Mantener control Y ahora vamos a seleccionar Todo esto de acá Shack YouTube Todo lo que diga Shack YouTube O bueno Todo lo que diga Su nombre Ok Y simplemente Soltamos el control Y el click Y ya como pueden ver Ya se creó Algo diferente Y ya está seleccionado De color amarillo Todos los accesorios Y la parte que viene Siendo lo que mueve la cabeza Ahora si nosotros Queremos mover Y rotar la cabeza Ya pueden ver Como se va rotando Todo Incluso para arriba Hacia abajo Todo Ok Yo lo voy a rotar Un poquitín Hacia acá Y un poquitín De lado Mi cabeza Y bueno Si pueden ver Queda un poco Shack Así que para acomodar Eso simplemente Es mover el rig Aquí si lo pueden mover Lo mueven así Y lo van acomodando En donde quede mejor Ahora si chicos Ya está la cabeza Ahora vamos a mover Un poquitito El torso Yo lo voy a mover un poco Pero ustedes lo pueden mover Incluso muchísimo Y bueno Aquí solamente Como el torso No tiene accesorios Vamos a mover Esta parte de aquí Un poco así Y como pueden ver Se está moviendo De un lado Hacia el otro Pero no solamente Lo pueden mover También lo pueden rotar Para que mire así Y para que mire así acá Como a ustedes Les vaya gustando Ok Yo lo voy a mover Solamente un poco Esta es una parte También hay otra parte Justo por abajo La cual te mueve Los pies completos Así que ustedes La pueden usar también Y bueno chicos Eso es todo Por el torso Ahora vamos a mover Los pies Bueno chicos Si los pies están Quietos así Y tú los quieres rotar No te va a servir Ya que esto No es para rotar Esto es para mover Si tú le das En donde dice Mover Tú puedes mover Los pies Ya como puedes ver Los estoy moviendo Yo hacia un lado Es el otro Incluso los puedes mover Hacia adelante Y hacia atrás Y lo mismo Con la otra pierna Pero por ejemplo Si tú quieres doblar Tu rodilla Y no puedes hacer eso Simplemente tienes que usar El que está justo Hasta abajo No vayas a usar Este de en medio Vas a usar El de hasta abajo Y solamente vas a usar La flecha de color verde Y la vas a subir Un poquitito Y ya como puedes ver Se está doblando Pero si tú quieres hacer Como si estuvieras dando un paso Vas a hacer Un poco más Hacia adelante Esta y así ya puedes ver Como se dobla Y también Si no te gusta Así el pie Lo puedes voltear Hacia abajo Hacia arriba Como tú vayas queriendo Yo voy a hacer Como si estuviera dando Un paso mi render Así que vamos a mover Un poquitito más Para atrás La otra pierna Y la vamos a doblar Pero bueno Como puedes ver No queda bien Así que para solucionar eso El pie lo vamos a tener Que rotar Y bueno Si no te gusta Ahí lo puedes hacer Un poco más Para atrás el pie Y ahora si yo voy a ver Como va quedando Mi render Lo voy a poner La cámara bien La voy a acomodar Lo mejor que pueda Y ahora si Si lo doy en render Y ser vista Así va quedando Mi render La verdad No queda nada mal Pero bueno chicos Como pueden ver Aquí se ve un poco De brillo Y ese brillo Yo no lo quiero Así que vamos a hacer algo Que seguramente Mucha gente Ya lo ha visto En mi video anterior Y si no lo has visto Te dejo aquí El link En la esquina Y es darle reflexión Vamos a darle En donde dice Shack YouTube Le vamos a dar Doble clic Y donde dice Especular Lo van a desactivar Le van a dar En donde dice Reflexión Y aquí lo van a bajar A un valor Entre 10 y 20 Yo lo voy a dejar En 8 la verdad Y ahora si renderizo Ya no se ve Esa raya También otra cosa Es que yo usaba Lightroom La verdad es que Ahora ya no la uso Tanto Pero bueno Si quieren hacer Lo mismo que yo Se van a ir Aquí donde dice Suelo Y le van a dejar Clic apretado Clic izquierdo Apretado Apretado Y le van a dar Donde dice Cielo físico Y ya como pueden ver Se iluminó todo Y se creó Un cielo físico Como pueden ver El mismo nombre lo dijo Y ahora si intentamos Renderizar vista Van a ver que tarda Un poquitito más Pero como pueden ver Ya se ven las sombras Un poquito más marcadas Gracias al sol Si a ti no te está gustando Como queda Simplemente dale click Atrás Dale a la herramienta De rotar Y así tú vas a ir Rotando Todo lo que viene siendo El cielo Como puedes ver Yo lo voy a dejar Justo ahí donde estaba Pero no me gusta Que quede de día Así que vamos a darle En donde dice básico Y donde dice fecha Y localización Yo le voy a dar click Y aquí dice la hora Así que yo le voy a dar Una hora que sea de noche La verdad Por ejemplo Las 4 o 6 de la madrugada Estaría bien Ahora simplemente Le voy a reenterizar vista Y bueno ya como pueden ver Ya no se nota tanto La luz Así que para arreglar Eso vamos a darle Aquí en donde está el foquito Le vamos a dar click Y le vamos a dar en mover En la herramienta de mover Tú vas a mover Este foquito Que bueno es un asterisco Lo vas a rotar Si no lo puedes mover bien Lo vas a rotar Y lo vas a poner Justo enfrente de tu render O justo en los lugares Donde tú crees Que se va a ver bien La iluminación Lo voy a dejar yo justo ahí Y si hago renderizar vista Ya pueden ver Que la iluminación Se nota muy Muy Mucho más Y bueno chicos Si les molesta mucho La iluminación En mi caso Como pueden ver Se ve muy muy blanco Mi personaje Se ve mucha iluminación Para hacer de noche Así que para arreglar eso Vamos a darle En donde dice luz Y aquí donde dice Intensidad Yo lo voy a bajar Un poquito más Por el 82 Y si lo doy En donde dice Arrista Quedo un poquito Menos blanco Ya no se nota tanto La iluminación Que le pusimos nosotros Así que yo voy a dejar Así mi render chicos Ahora solamente Lo que van a hacer Es rotar la cámara Moverla Hacia donde ustedes quieran Para que vaya quedando bien Lo que viene siendo Su render Y ahora si chicos Vamos a darle acá En donde dice Editar configuración De render Y acá yo le voy a dar 1920 Por 1080 La cual es HD Si no me equivoco Y en donde dice Resolución Yo le voy a añadir Un 0 Y nada más Ahora ya terminamos Con salida Ahora donde dice Guardar Le vamos a dar Click Y bueno Si no tienen Activado esa pestañita De guardar Le van a activar Y aquí donde dice Formato Si ustedes quieren Que aparezca el cielo Le van a dar En donde dice JPG Y si en cambio Quieren que su render No tenga fondo Le van a dar En donde dice PNG Ahora le vamos a dar En estos tres puntitos En el cual va a ser En donde vamos a guardar Nuestro render Aquí yo le voy a poner Shack Y bueno Yo ya tengo un lugar Predeterminado El cual es este Pero ustedes lo pueden Guardar en donde sea Yo lo guardo En una carpeta Ustedes si no quieren Los pueden poner Incluso en el escritorio Y bueno chicos Otra cosa muy importante Es que le den En donde dice Canal Alpha Y Alpha Directo No le den En Alpha Por separado Porque les va a generar Dos fotos Y no queremos eso Solamente queremos Una foto Ahora si ya vamos A cerrar esto Y si movemos Un poco más Esto La cámara Nuevamente Le damos en Renderizar vista Bueno yo voy a dejar Mi render aquí Ya que mis lentes Me molestan mucho Pero así ya queda bien Así que bueno Así que bueno Solamente fíjense Que los pies Ni los pies Ni los brazos Ni la cabeza Ni el torso Nada Este afuera De este cuadrito Que está apareciendo acá Ok Muevan bien Esto Incluso lo pueden alejar Más si no les gusta Ya que la resolución Que pusimos Es alta Y queda bien Ahora chicos Lo que vamos a hacer Es darle acá En donde dice Renderizar en el visor De imágenes Simplemente le vamos a dar Click ahí Y quedaría Nuestro render Y vean Como va cargando El render Chicos Ahora si Ya quedó Nuestro render Ya quedó Muy muy bien Y bueno Como pueden ver Quedan líneas Así como borde Que se ve feo La verdad Se ve muy muy feo Pero No se Pero no se Pero no se preocupen Ya que Eso se quita Cuando tú uses el render Eso solamente aparece ahorita Pero ya Luego se quita Ahora si Ya podemos cerrar El cinema 4D Y si nos vamos A la carpeta En mi caso Eso se llama Renders PNG Vamos a buscar el render Y es este de acá Y bueno chicos Eso fue el resultado Del render Como pueden ver Se quitaron Todas las líneas Que aparecían En el cinema 4D Y bueno chicos Espero que este video Tutorial les haya gustado Si quieren ver Más videos Si voy haciendo Renders O algo así No olviden Decírmelo En la caja De los comentarios Ya que yo Lo estaré leyendo Y subiéndolos A mi canal Ya que ya no tengo Tantas ideas Para hacer videos Y bueno chicos Antes de terminar Con este video Los invito A que se pasen A por mi twitter Y por mi discord Los links Van a estar Justo abajo En la descripción Y bueno chicos Eso es todo Por el video de hoy Espero que este video Les haya gustado Y sin más que decir Nos vemos Hasta un próximo video Hasta pronto